Hola, bienvenidos a otro video En el día de hoy les tengo un facial Es un tratamiento muy lindo Se trata de radiofrecuencia Para quienes no la conocen voy a estar contando un poquito más Pero primero ya analice la carita de mi paciente Y voy a empezar con una limpieza facial Una higiene, una exfoliación suave Y después pasamos al paso estrella del día de hoy Que es la radiofrecuencia Bien, entonces para comenzar Tengo un poquito de agua caliente Acá tengo mi agüita Y voy a estar usando esta espuma de limpieza Es de Hidraet Una marca que me gusta mucho Bueno Empezamos Gracias Me gusta mucho usar espumas Ya que se adaptan a todo tipo de piel Son aptas para piel sensible Son muy fáciles de manipular De aplicar Y nos aseguramos que quede la carita bien limpia Para todo lo que voy a hacer Para todo lo que voy a realizar hoy Muy bien Acá tengo mis esponjitas Entonces voy a empezar a hacer y nos aseguramos que la carita bien limpia En el piso Y nos aseguramos que la carita bien limpia Tenga la carita bien limpia Vamos a ver el líquido. Y una última vez. Miren este ruido de la esponja con agua y jabón. Muy bien. Ahora es el turno de tónico. Para volver esta piel a la odermia. Bien. Perfecto. Para exfoliar voy a aplicar un ácido. Ya que voy a incluir peeling en esta sesión. En este caso voy a aplicar ácido mandérico. Ya que mi paciente tiene piel grasa. Es el ácido que mejor se adapta a las pieles grasas. Y porque queremos afinar la piel. Para poder poner muchos principios activos anti-age. Y que penetren óptimamente. Los ácidos se utilizan en invierno. Por lo tanto es el mejor momento. Bien. 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 eso es suficiente y con este suave pincel voy a distribuirlo por todo el rostro muy bien comienzo por la frente mejillas también puedo incluir el contorno de ojos es un ácido relativamente suave lo podemos aplicar ácidos fuertes si? después vamos a estar realizando la radiofrecuencia bien bien de esta forma queda aplicado el ácido en todo el rostro y vamos a dejarlo actuar unos minutos bueno mientras hace efecto este peeling con ácido mandélico voy a aprovechar para limpiar párpados y labios para eso voy a estar usando guisopitos con ácido mandélico con ácido mandélico con ácido mandélico bien sen muildo otro sonido muy satisfactorio muy bien Y para eso voy a estar usando una leche de limpieza Es un producto de higiene y a la vez de maquilla Cabe aclarar que mi paciente no esta maquillada Pero así todo hay que limpiar la zona de párpados y labios Muy bien Les comento que mi paciente quiere tratar la flacidez y las pequeñas arrugas que presentan al rostro Con el paso del tiempo se empieza a observar una perdida de la firmeza en la piel Es por eso que la radiofrecuencia combinada con peeling anti-age es lo mas adecuado Además ella en su rutina diaria utiliza un renovador celular También de ácido mandélico Esto es un ácido a menores concentraciones Que puede aplicarselo ella misma todas las noches Lo cual hace que se vean cambios muchisimo mas rapido Y que el tratamiento integral sea muchisimo mas efectivo Si es importante Si van a realizarse un tratamiento con ácidos Que tengan en cuenta algunas precauciones Como por ejemplo utilizar protector solar al día siguiente De aplicar cera ácido Y si van a hacer muchas sesiones Van a tener que utilizarlo durante todo el tratamiento Cabe aclarar que deberíamos utilizar protección solar todos los días Podemos ver en muchos poteos todos los beneficios que esto trae Bueno Es momento de retirar el peeling Es momento de retirar el peeling Muy bien Segunda pasada La piel post peeling queda muy suave La piel post peeling queda muy suave Puede verse mas luminosa Disminuyen las imperfecciones Disminuyen las imperfecciones Perfecto Bueno Y ahora si Es momento de la radiofrecuencia Primero que nada Voy a aplicar un principio activo anti-age Para luego comenzar Para luego comenzar En este caso Lo mas optimo Es aplicar células madre En este caso Ahí la pueden ver Son células madre De argan Es un activo anti-age Super concentrado Las células madre Las células madre son reparadoras Motivo por el cual Va a venir muy bien con el tratamiento Veamos Bien. Bien. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Lo primero que voy a hacer es aplicar gel neutro en diferentes sectores del rostro. También lo pueden encontrar como gel conductor. Y en este caso voy a comenzar por la zona de la frente. Muy bien. 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 Vamos a regular los valores. Muy bien. 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 La radiofrecuencia va elevando la temperatura poco a poco, es un calor interno controlado donde tenemos que lograr que la superficie de la piel llegue aproximadamente de 38 a 40 grados La persona siente un calor Y ahora es que sea tolerable Y podemos ir moviendo la temperatura Aumentó rápidamente, ya está en 39 Y ahora es que sea tolerable Y ahora es que sea tolerable Queda apenas un minuto y medio para ya poder pasar a otra zona Y ahora es que sea tolerable Y ahora es que sea tolerable Y ahora es que sea tolerable Perfecto, ya está en el tiempo Sacamos el excedente Para irnos al rostro Muy bien, voy a colocar más Perfecto Medimos la temperatura 33,6 Y ahora es que sea tolerable 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 Gracias. Es un tratamiento muy tranquilo, suave, no es invasivo, la persona solo siente calor, es un calor controlado que penetra en dermis, que es la segunda capita de la piel. Estimulando el colágeno y la elastina. Si es normal observar un eritema, esto es un enrojecimiento en la zona, propio del aumento de la temperatura, pero ese enrojecimiento se va a los pocos minutos. Estimulando el colágeno y la elastina. La temperatura ya subió a 37.3. Vamos con 38. La temperatura ya subió a 38.3. Vamos con 38.3. Vamos con 38.3. Y llegamos a 40.3. La temperatura ya subió. Gracias por ver el video. Vamos a pausar y cambiamos de dirección. Vamos por el último cuadrante del rostro. Vamos. 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 Gracias. Perfecto, terminamos. Muy bien. Ahora sí, retiro todo el excedente. Eso. Bien. Y con las empujas, retiramos todo. Bien. 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 Una pasada más. Bien. 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 Muy bien. Para finalizar, voy a colocar una crema hidratante. Es esta crema hidratante ligera, que para pieles grasas, de rápida absorción y deja la piel realmente muy hidratada. Muy bien. Para eso, voy a sacar un poquito. Y vamos a distribuirlo por diferentes lugares del rostro. Y con un pequeño masaje, termina de absorberse. Bien. Además, con el masaje, también estamos estimulando a los fibroblastos, que son los encargados de generar el corágeno en la estina. Unas maniobras anti-age, para terminar los tratamientos. Vienen muy bien. Además de que son muy relajantes. En la superficie de un aliado, которые nos daban avanzando de granja, cubrirlo, aclarar inside y dependerlo, y decelerar «equipo». las Ya se esta absorbiendo La suavidad de la piel Ya se puede sentir De igual manera La luminosidad Es un tratamiento muy lindo Se puede realizar todo el año Excepto el uso de ácidos Eso se realiza en invierno Pero la radiofrecuencia No hay problemas Y la piel Queda mucho Más linda Más cuidada Más suave Y hidratada Y mejora notablemente El aspecto De esta forma Entonces estamos por finalizado El tratamiento Y la sesión Del día de hoy Espero que les haya gustado Que si quieren ver Distintos tipos de tratamientos faciales Nos los hagan saber En los comentarios Los tendremos en cuenta Y nos vemos Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!